Con carna a la parrilla, la fiesta ya empezó. Con carna a la parrilla, llegó la diversión. Con carna a la parrilla, la fiesta ya empezó. Bienvenidos a carna a la parrilla, aquí estamos en Canal 9, hoy con un programa extraordinario. Un gran amigo va a estar almorzando con nosotros, un tipo que es tenista, jugador de fútbol, showman, playboy, todo lo que vos quieras va a estar aquí, aquí en este... Mirá, acá está el parrillero Nachito. Hola Nacho, querido, hola Master, ¿todo bien? ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, hoy tenemos matabrito de cerdo, con una salsita de mostaza y miel, tenemos morcilla, tenemos alguna verdurita, bien condimentado. Sí, con lo que vos me dejaste. Vamos ahí, bien, vamos, Dieguito. ¿Quién está? Qué rico, qué rico. Nacho, ¿me preparaste lo que te pedí? Vení acá. Perfecto. Come como un animal. No, no, no. Pará de comer, gorrito, pará de comer, mirá cómo te está poniendo, papá. Me estoy cuidando, estoy largando el pan. ¿Eso es bueno o no es bueno? ¿Cómo eso que te da pan o qué? Tenés un pan ahí. Bueno, pero mirá, es un pan morcilla, morcilla, pan y morcilla. No, no, déjalo, 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 déjalo. Cuéntala, la verdad. No sé, mirá. ¿Te pasa? ¿Sabes qué? Cuídate. ¿Qué pasó? Por favor, estoy en la puerta con un temón terrible hay una amiga usted que le pregunta quién es y no me quiere decir y cuando le hablo me responde con la voz de Cristina Fernández, le vuelve a preguntar, me responde con la voz de Charly García, le vuelve a preguntar con la de Fito Pagayora, ¿está hablando como el papá, Juan Pablo II? Sí. ¿Eh, le quedaba? No, Juan Pablo II, el año de... Bueno, bueno, yo no me lo... Bueno, 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 no estoy con... Y me está volviendo los cantos y no sé si tengo que llamar a la policía, si tengo que llamar al manicomio, a ver si me explica. No, 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 no tiene que llamar a nadie, no tiene que llamar a nadie, seguramente le gustó, seguramente a usted le gustó por esas hojitas y todo. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Es un amigo mío, se llama Martín Bossi. Pase fuerte el aplauso para llamar a Martín Bossi. Mirá, viene en la cafetería. ¿Cómo te va? Me gusta mucho, me gusta, me gusta mucho. Me he pasado algo con el perrejero. Con Nacho, pero mirá que lo que viene. Sí, maestro lo admiro mucho también. ¿Cómo estás, muchachos? Mirá, qué lindo, el café. Mirá, te preparé. Uy, me estuvimos chateando con la señorita, la portera, no sé si la portera. Herminia, Herminia. Herminia, ya nos pasamos los teléfonos y estamos proyectando ya un... Y vos sabés que... Lento como el teléfono. Es raro, porque vos no yo te pedí el teléfono, ¿no? No, no, no. Acá, hoy tenemos, hoy te voy a hacer contar mucho. El cariño de la gente, la popularidad que ha alcanzado de carrera que está de los techos. Mirá, toda la gente. Un gusto a ver la gente que nos saluda. Hoy tenemos, hoy te voy a pelotear. ¿Tú qué quieras? Te voy a pelotear como, no sé, como el más grande, como el inastase. ¿Me tirás un caso de carne? Sí. ¿Un vinito? Yo no tomo, pero me tirás y yo arranco. Oh, este con un vinito. ¿Qué pasa? ¿Por qué se pone así? No sé dónde mierda está la gente que está de... No, no, no. No es mentira, no hay nada. Es ficción. Esta es ficción, esta es ficción. ¿Quieres, hagamos una cosa? ¿Qué? ¿Quieren pasar a la mesa? Vamos, vamos. Pásen a la mesa. Llévámenos, ya, Larry, llévámenos a la mesa al muchacho. Viva Perón. Es por el amor de Dios. Viva Perón. Y ahora sí, Nachito, fuiste jurado el otro día en el Campeonato Federal del Asado. Tuvimos la suerte del tercer año consecutivo ya. Muy bien. Sí, sí, los de radio, sí. Aparte, las mejores parrillas de la Argentina, los mejores restaurantes, han sido los jueces de parrilleros de Chubut, Buenos Aires, Mendoza y todo el país. De todo el país. Eran las 23 provincias y capital. Así que eran 24 competidores. Muy buen nivel. ¿Y quién ganó? Ganó Chubut. ¿Ganó Chubut? ¿Vamos a verlo? Dale, vamos a verlo. Vamos a verlo. Muy linda fiesta. La verdad, una fiesta para todas las familias. Estamos súper contentos, súper contentos con toda la gente que acompañó, los parrilleros que vinieron de todas las provincias. Y la verdad, una fiesta. Mataderos nos recibió muy bien. Hoy como jurado. ¿Qué vas a ver cuando te plantas en la primera parrilla? Tenemos tres puntos para que me vuelvan. Es presentación, sabor y cocción. Yo lo que les evalúo a ellos es cómo lo hacen. Si hacen una marinada especial, si hacen una salmuera especial, cómo lo salan. Lo primero que mirás como jurado a uno de los competidores. El uso de la sal es fundamental. ¿Antes de poner la carne en la parrilla o durante o al final? Yo estoy acostumbrado a ponerlo durante la carne, cuando la carne está en la parrilla. Si le ponés la carne mucho tiempo antes, la sal empieza a deshidratarla, empieza a perder jugo. La parrilla se trata de eso, es como un ritual, digo yo. El que lo quiera hacer apurado, va derecho al fracaso. El asado para mí es paciencia y ganas de hacerlo. Ignacio, ¿cómo ves esto? La verdad que bien, bien. La organización estuvo muy bien este año. Lo veníamos haciendo dos años, ya lo hicimos en la 9 de julio. Y este año decidimos venir a Mataderos porque creíamos esto, que era el distrito de la carne. El lugar típico de la Argentina. Y la verdad que la gente nos acompañó y todos se acercaron y fue un día maravilloso. Ahora vamos a conocer al ganador. ¿Cuál fue el secreto? ¿Por dónde fue que ganaron? Y la mano del asador, que yo confío mucho en mi compañero y él confía mucho en mí. Nos complementamos bastante. Él fue por la parte de los puntos de la carne y yo fui más que nada por la presentación y el sabor. Entonces, todo entre un equipo, un equipo de trabajo. Difícil, ¿no? Muy difícil porque para mí esto es un reto porque la marucha no la conocía, no la hice nunca. No, no puedo hablar. Sí, señalas, sí, señalas. El aplauso para el señor Martín Bossi. A ver, Martín. Estamos haciendo un exitazo en el teatro astral, desde el jueves a domingo. Bossi, Master Show. Extraordinario. Yo vengo, la verdad que ante todo, te admiro mucho a vos también, Jorge, pero yo, maestro, yo vengo por el chiste de borracho. Ya, 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 ya. El chiste de borracho porque para, yo te veo a vos, para, te veo a vos, digo, no, no, no es que te vea un borracho, pero digo, ahí está el cuentista, no es que te quiera encasillar, pero ahí va el cuentista de borracho. Muy bien, muy bien. Y mi mamá, disculpame, mi mamá me dice, el mejor cuentista de borracho de la historia es el señor. Diciendo tu vieja que le agradezco a mí. Chichilo bien. Chichilo, bueno, dale. Le digo Mauro, pero Chichilo. Claro, la madre. Eso es un pelotero. Chichilo, es una cosa. No, disculpame, y te digo, y ya me estás componiendo el del... Hoy, cuando llegué, estabas componiendo el personaje de los borrachos porque te vi... No, vea cómo, vea que es sensible. Y mi admiración. Por favor, te pido, disculpame, el cuento del borracho. Que vengo a buscar. ¿Por qué le ya conocemos la mania, Jorge? Le vamos a pedirle a Jorge. Le vamos a pedir un calderón de la barca a la vida de sueños. Sí, sí, sí. Recitame Shakespeare, Carla. Sí, sí. Yo quisiera decirle que ustedes, que son amigos míos, y amigos de él, personalmente, le hubieran dicho que yo, lo mío es físico-cultura y es moi. No voy más. Estoy entiendo al gimnasio. No, no. El borracho me... Otro lado en la profesión. La verdad es que me postra. Me postra. Por eso lo doy por último. No, pero si te ofendí. Porque me postra. ¿Te ofendí? No, no me ofendiste. Yo como Luis Miguel, que un día decidió cantar nunca más la de, no sé tú, Sandro Rosario. Eso. A vos, por ejemplo, nunca te pidieron, imítame a tal personaje que nunca lo hiciste. No, no, no. La actitud que tuvo el señor no la tuvo. Estoy hablando con César Puyredón porque él no quiere cantar más conociéndote, cono... Y yo no quiero cantar más el borracho. La gente te pedía. Haceme el borracho. Sí, pero... No, no, no. Es agresivo. No, se daba como obvio. Era una redundancia práctica. Yo queriendo, te escuché hablando de fútbol, ¿no es lo que sabés de fútbol negro? Sí, no, no. Es una especialista en la década del 80 y parte del 90. Porque mi papá me sentaba a ver fútbol de primera y yo escuchaba, muevo yo, Mauro Franco Navarro. Claro, claro. Muevo yo, Mauro, Percudani. ¿Quién mueve? Percudani. A mí me gustaba cuando Mauro Viale estaba en el vestuario, tenía el polvo, que era la auspiciante, la ropa puesta en costado y te tiraba el chumerío de la semana. Esta semana a poca jugó con tal, 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 jugó tal cosa. Pero vamos a ver lo que pasó. Sí, pero vos no escuchaste hablar, él y Dátola, te me hizo que agarriza Dátola, porque Dátola no sé si lo escucharon. Sí, sí. No sé si escucharon que dijo que él era arquero. Mide un metro y medio. No, de la selección. No, pero... ¿Era arquero o la selección de metigoles? Era de las inferiores, pero no creció en otro sentido. Claro. Yo vos digo que los hinchas los ando y me dicen, uh, como dato la son doy. Ahí me... Sí, es cierto. Porque nadie sabe que Lomas de Zamora es más grande que... O sea, vos pasas el puente Poirredón. Pero para vos, vos te pasas la más. Vos me quites más grande que ahí y te quedas... Más grande que es un continente, porque vos fíjate que el partido de Lomas abarca. Avellaneda, Lanús... No. Sí, yo lo digo. Ahora sí. Abarca todo. Para vos todo el sur es de Lomas. ¿Eh? Fiorito, Chaco, Chico, Santa Marta. Ahí está. ¡Qué dirán tira, papá! Santa Marta. Anda ahí con tu cordobés medio fino. Vos sos un cordobés fino. No recibiste pedrazo. Vos sos de la cancha correcta. Yo no lo 83, así como ves a francesado. Mi papá... Con los zaritos y todo. Porque acá tengo los zaritos, pero yo... Comía, comía, churri, churri. A esa cama, la contátenme. Yo, por ejemplo, en Belgrano, acá... Sí. En Belgrano, yo soy fino. Cruzo el puente, escupo, ando chueco. Sí, claro. Me agarro los testículos. Me voy de caño. Sí. Yo tengo otra... Tengo otra personalidad. Dijiste Belgrano, me pare. Pero yo de Belgrano, acá... No, la puta madre. En el 83, a esa cama. En el 83 va... Hola, señorita, un placer. ¿Qué tal? Se va corriendo. No, se tiene miedo. ¿Se canija en el 90? Sí. ¿Cómo picó? Sí, sí, se canja. Es un problema raro. Pasa todo. ¿Aguno te acordás que a una chica le hayas dicho algo? Que nunca lo cumpliste. Como decís, bueno... Ayer... Bueno, ayer... Ayer nomás. ¿De ayer? No, no. Tienes que dar la mano, vos. La verdad, Jorge... No. A mi vieja, por ejemplo, la mentira más grande que cometí a mujeres fue a mi familia. A mi mamá y a mi hermana y a mis abuelas. Le dije que... Yo monté una estafa bastante importante que ahí me di cuenta... No, te lo digo en serio. Que yo podía modificar... Porque tú te dices, ¿cómo empezaste a imitar? ¿Cómo empezaste a actuar? ¿A qué personaje? No, un personaje no. Yo me di cuenta que podía actuar cuando modifiqué una realidad. Eso es el tema. Yo tenía problemas en el colegio y cuando me llevaba tres materias, mi papá me sacaba la raqueta. ¡Oh, qué feo! Entonces, un día, como salió la Comodoro 64 y tenía un par de amigos que la manejaban, decidí, una decisión importante, falsificar el boletín. Esto no se hace, no es aconsejable. Pero con una Comodoro 64, yo me llevaba ocho materias y de repente apareció... Sí, era el ingeniero del inaugurado. Sí, olvidate. Bueno, claro, el tema es que al mes siguiente yo me había levantado las materias, pero si yo le mostraba a mi papá que había mostrado la materia, le iba a mostrar que falsifiqué. Entonces se dio la ruta del repetidor. Era un destino. Entonces decidí en noviembre, digo, o le encaro a mi viejo o paso un verano, porque yo tenía que jugar en el verano un torneo mundial de juveniles, el Banana Ball. ¡Banana Ball! Y decidí repetir. Falsifiqué todo el año. Y hay que actuar de un tipo inteligente, porque hay que actuar de un tipo que pasó de año. Hasta me hicieron un evento a fin de año, mis abuelos todos festejando que había pasado de año. No, no. Y yo, hasta a mi almohada le mentí. El tema que no podía parar la mentira porque en marzo mi papá con su camionetita me llevaba a cuarto año y yo no había pasado. Entonces llego a la puerta y me iba a la cancha de pádel de los Andes a encerrarme a que pase el tiempo. Tremendo. Tremendo. Y yo estaba diciendo que me agarren, ¿viste? Cuando el narco repetidor. Sí, claro, claro. Porque el delincuente... Dos meses por la calle anduve, chico. Y ahí sostuve un año un personaje, el del inteligente. Claro, de Martín Bossi. El primero que imitaste fue a Martín Bossi. A Martín Bossi, inteligente. Y llegué un día y estaban, me acuerdo, diez personas en la puerta de mi casa. Ah, papupa. Yo llegaba y dije, acá cae la banda y dije, mi papá me emboca. Y me agarró mi papá y me dijo, vamos a charlar. No, me tocó. ¿Qué te pasó? ¿Dónde anduviste? Upa. Se está drogando, gritaba. Se está drogando, está tomando felopa. Porque me habían dado 50 pesos, era la matrícula, para que yo me... Y yo la tenía guardada en el ropero, no me la gasté. ¿Qué droga? Estaban en la cancha de pádelas y encerrados, con un miedo. Y ahí me di cuenta que podía... Desastre, pero bueno. La primera estafa que hice yo, choreamos en un kiosco con un amigo mío, un domingo en el colegio. Doce alfajores de maicena. Entonces, Marcelo le dice, toma 6. Y yo tomo 6. Y vos decíle que te lo regaló mi mamá. Y yo, así. Claro. Todo anduvo bien el primer mes, hasta que se encontraron en el supermercado. Y le dijo a mi vieja a la de él, muchas gracias por los alfajores, igualmente. Me dijo la... Y llegó el asado, vamos arriba. ¡Oye, Nacho! Bien, Nachito. Gracias, papá. Bien, grande. Martín, te ves una consulta a vos, que sos un tipo de barrio que conoces bien. Por ejemplo, en Loma de Zamora. Muchas gracias. ¿Había asadores con la facha de Nacho? No, los asadores aquí. Los asadores existen ahora. ¿Este es el transportador? No, asadores aquí. ¿Qué es el facha? Son como los mozos. ¿Viste? Los mozos en Palermo vienen en patines. Son cineastas. ¿Y allá cómo era? Al gallego que te hacía. ¿Qué va a llevar? Una napolitana. Martín, una frita con rama te hacía. ¿Qué es lo que son ahora? ¿El asador cómo era? El asador era un tipo sin pelo, con todo transpirado. Ahora, ¿vos le dejas al asador a tu señora? Yo no me voy. ¿Qué tipo se le hacen a tu señora? No podés ir al baño o a los restaurantes. Antes no había sal parridero. ¿Vos le hacían así? ¿Vos le hacían otro trabajo del asador? ¿Esto es el asador? Yo no lo dudo. Pero tenés este asador. Ahí mejoró todo. Ponéle el plato ahí, así te sirve carne. Mirá, mirá lo que es esto. ¿Vos sos hincha de Banfield? Soy de Banfield. Yo nací en Banfield. Bueno, pará, pará. Yo no tengo... ¿Sos hincha de Banfield? Está muy bueno, fino. No, no, tomá, tomá. La verdad que esta cosa fina que tenés. Sí, sí. ¿Y te dijés de Recoleta o de Banfield? Sí, claro. ¿O de Noruega? Por un lado de Noruega. Porque la gente de Banfield es fina, ¿eh? El corte era de Noruega. Mirá vos. Lindo, muchacho, ¿eh? Precioso, muchacho. ¿Quién era Orte? ¿Quién era el pan para Orte? ¿Quién era el pan para Orte? Si tenés huevo, decíme. De Banfield, o sea, de vos. Yo soy de Irlanda, papá. No voy a comer esta sopa que está envenenada. El tipo me envidia. Nacho es uno de los mejores parrilleros. Los grandes parrilleros que hay en la Argentina. No lo dudo. Probá eso. Gracias, Diego. Gracias, Nacho, ¿eh? Exquisito. Soy de Banfield. Y se va. Y se va, que de en puntita de pie. Mirá lo que me dio Chichino Viale. Una cebolla y una berenjena. Sí, sí. Este cuerpito necesita carne. Acá tenés matambre de cerdo. Mirá lo que es. Es mucho, mucho. Qué rico esto, por el río. Esto es serio, en serio, ¿eh? La verdad. Esto es muy rico. Esto es muy bueno, en serio. Esto es muy rico. Escuchame una cosa. Me tenés que hablar de Banfield, de Lomas, de cómo... De Banfield no te lo hablar. No, no, no. De los boliches que ibas. De los boliches que ibas. De Banfield no hablo. ¿De Banfield ustedes no hablan? ¿Cuál es la rivalidad entre Banfield y Lomas? Toda. ¿Qué? ¿En serio? ¿Tan jodido la cosa? Bueno, pero, ahí va. Una pregunta. Vos de Lomas... Yo la última... No, no, no. Se está acá. Vení, se está acá. Vení. Si podés, si podés. Me permitís que... Ahí tenés. Sácalo del fútbol. Pero vos sos de Lomas. ¿Sí? Estás en el boliche y vienen... ...pibe de Banfield a bailar a Lomas... ...y a levantarse a la hermenita de Lomas. ¿Qué pasaba? En el año 80. Ahora... Ahora... No, no, no. Ahora estamos. Ahora vamos a los 80. Ahora no. Ahora estamos. Ya no bailan todos juntos los hombres por un lado y las mujeres por el otro. ¿Qué pasaba? La verdad. En Lomas. En Lomas. Le digo... Caballero, lo invito a retirarse del boliche. Acá somos todos los Andes. Respeto su forma de pensar. Retírese. ¿Y te tocó ir a Banfield a buscar algo? La última vez que fui a Banfield... Y te voy a decir la verdad. Porque viste que... Posta, ¿eh? Posta. Porque viste que los hinchas... Nosotros corrimos, nosotros corrimos. Yo la última vez que fui a Banfield, perdimos 4 a 2. La hinchada de los Andes empezó a tirar papeles mojados a la cancha. Hizo un gol Miliki Jiménez para Banfield que jugaba para los Andes. Yo estaba desgarrado del día anterior que había jugado a la Liga del Belgrano. Y 4-1 abajo y suspendió el partido. No se terminó el partido. Y yo, viste... Yo que en la cancha... Como yo soy un tipo que... Voy a un club de polo y yo me pongo el gorro. En la cancha me pongo agresivo. Y yo estaba... Había llevado a una chica. Fuimos con unos amigos y yo llevaba a una chica que estaba saliendo conmigo. Yo andaba medio desgarrado. Me servía porque rengo en la cancha, mojado. Estaba... Estaba pesado. A José Barrita. A Martín Barrita. En un momento... En un momento entran a corrernos los de Banfield. Se armó la y yo. Empecé a picar y a la doveredad me tira. No, no. Entonces... No sé la ventaja que le saqué a mi novia. Ella corriendo para atrás. No dejé. Vamos, puto. Después la fui a buscar. Pero el primer instinto. Claro. Corrió. Hoy vive en Banfield. La sonrisa... La sonrisa... La sonrisa... La piba me dice... Boludo, no corra. No pasa nada, me dice la piba. La sonrisa que tenía tu mujer porque dice que está casada con el asador. Esa es la última vez que fui a Banfield. ¿Pero es qué? ¿Los boliches? ¿Los boliches? No, en Banfield estaba mi club. Que era... ¿Pero cuál era el boliche? A ver. No, en mi club... En la zona sur. ¿Cuál era el boliche? Pentecos era el cementerio de los elefantes. ¿Pentecos? No había manera. No había manera. En 15 años saqué un teléfono. En Pentecos. Después íbamos a París. ¿Te acuerdas de París? Sí. París. Majo. El Country Club. Marilín. Bueno, ya iba a Buenos Aires. Ni os pasaba. Era como ir a jugar en la cancha del PSV Eindhoven. Claro, claro. 17 pesos la entrada. 17 pesos. Y aparte éramos 8 de loma y siempre alguno rebotaba. 4 entraban y 4 se quedaban. Y miraban los zapatos y tenían zapatillas. Yo el primer día que fui a París reboté. ¿A París? ¿El boliche? Sí. El loma. Un trauma, ¿eh? Sí, claro. ¿Sabés quién me rebotó? Lo voy a decir. Se llamaba Chiquito, el de la puerta. Me día 2 metros. Ahí no tenías Chiquito. Chiquito me rebotaste. No sé dónde andará. También mi mamá me viste con moccasines. Mocasines sin media antes, no ahora. Parecía un pastor. Parecía Piturro. Parecía Pedrito Rico. Una remera verde, manga, 3 cuartos. Era para rebotar, al menos, sacarme de loma. Toma el tren, vaya a la nube y quédese. Pará porque en el próximo bloque, acá va a estar sentado. Chiquito. Ya vení. Gracias a los amigos de Sobestar. Con un cebollazo. Con un cebollazo. Se está de Dios. Cebolla Rodríguez. Y arriba de la pata, semana, buscó entre la camisa. Boliches, boliches de lomas de Banfield. Porque ustedes me están hablando. Yo sé que hay muchos boliches que estaban en Banfield. Te diría que acá están. No sé si no son los más importantes. Y este, pero quiero que me marquen. ¿Por qué dónde sos? Yo soy de Barrio Norte. Barrio Norte. Atrasado. Jueva el rugby. Sí, 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 claro. Sí, sí, claro. No, pero pará. Porque viste que hay boliches. Y se casó con Claudia Ares. Sí. Claudia Pérez. No. Claudia Rodríguez. Esa pañada. Ah. La hija de Donar es el dueño de Odecazado. De un bolsito de... No, pero pará. Viste que había boliches donde uno iba. O sea, ahí va lo seguro. Ahí te tiran al centro, te ponían lento. Agarraba a la nena. ¿Entendés? Me imagino en Córdoba también. Por supuesto. ¿Qué boliches había en Zona Sur? Que vos decís, esto para tal cosa, esto para la otra. No, la casona en Lanús, acá estaban nombrando a los muchachos, era un lugar donde era para ir a pelear. Era hermoso. Ya te bailaba Marisa Bali, te ponían a Marisa Bali bailando. Y era como que bailaba. ¿De qué te reís? Y a Sander. Sander había... Sander era el marido de... El primer marido de Mónica Ayo, ¿era? Sí. Con rulos. Buen tipo. Buen tipo, y se colgaba... Hermano de Reina Rich. ¿Sander? No lo sé. Sander se ponía unas esposas y con el pelo enrulado, con aceite. Sí, sí. Y el tipo estaba Marisa Bali, todo el mundo caliente. Y nosotros, yo tenía 19, 20 años cuando arranqué, y nosotros no hacíamos una, pero la casona era lindo. Tenías el patiecito de afuera, era un lindo boliche. Después estaba Tanax, también en Lanús, que era un lindo boliche para ir a pelear. Pero ahora están todos con Tinder, el celular, todo. No, bueno, pero... Y contame, era una bataza campal ganarse algo, ¿no? Y no sé, ¿y vos qué te parece? Sí, mamá. Escuché, no sé. Yo tengo una derrota tras derrota, cancha rasada, era terrible. Era difícil mucho. Porque los lentos desaparecían todas. Era muy difícil salir derrotado el boliche. Bueno, yo salí, yo teníamos un lugar que se llamaba Jesús María, teníamos un lugar todavía. Sí. Y había un boliche que se llamaba Gloop. Y nosotros fuimos en un auto que era neta. Terminaba con neta porque era furgón. Sí. Furgoneta. No voy a decir la marca para que no se me arme quilombo, pero íbamos una furgoneta. A bailar todo. Jugábamos tres, pero éramos los de los pibes de Córdoba y jugábamos rugby también los tres. Entonces entramos al boliche y las chicas de Jesús María no son de acá, no son de acá. Y entramos a ganar un poquito porque no éramos de ahí. Nos dimos vuelta y aparecieron 12 o 13 de la zona. Y claro. Vos no sabés lo que nos costó arrancar la c***. Uy, la puta, bueno. La furgoneta es lo que nos costó porque había ¡Ponel segundo, ponel segundo! Arrancó Chicho y nos tiramos todo adentro. ¡Tum! Punto. Acá el... Primero que sí. O sea, no les pegaron a ustedes. Se dieron contra la furgoneta. No, fuimos de mierda. No, fuimos de mierda. Era duro. El auto tuyo era una cosa. ¿El 128? El auto del amor. No había no en la marca. ¿128? No, no, no. ¿128? 128. Que me lo vendió mi mamá a 3.200 pesos. ¿Lo estás pagando todavía? Lo estoy pagando. Y soy la primera persona que choca en un garage. O sea, yo no lo había sacado y yo ya lo tenía abollado del garage. Porque mirá lo que me pasa. Mi papá me presionaba, en realidad. Bueno, dice, bueno, vamos a prenderlo a sacar del garage. No te voy a sacar a la calle si no lo sabes sacar. Entonces, los nervios. Mi papá se pone ahí. Yo, marcha atrás. ¿Sí? Con el envión. Claro. Como yo no tenía sensibilidad en el pie, se abre la puerta. Entonces, yo mirando para acá, el auto avanza. Estaba la columna. ¿Y qué pasa? Trac, 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 trac. Para decirlo a la mujer, el hombre biónico. Y ya ahí arranqué con una dobladura que salía muy caro el arreglo. Acá tengo preguntas incómodas que le podés hacer a cualquiera de los dos caballeros que están acá. ¿Las leo? Lé, las. Y después, una. Elijo a quién vos quieras. A Larry. Ya está. Tremendo. Una seguridad. Uy, qué bueno que está. Y eso se me lo vas a contestar. Se lo voy a preguntar a todos, a los tres. Sí, sí, pero a ver. Gován, gátela. Gován, gován, con pregunten. Y yo también la voy a contestar, ¿eh? La vamos a contestar todos, gátela. Todos. Todos. Igual voy a modernizarla la pregunta. Sí, sí. La voy a modernizar. Actualizala, sí. Acá dice, ¿con qué famosa le gustaría cumplir alguna fantasía sexual? ¿Famoso o famoso? ¿O famosa? Sí, yo dejé la ropa en la terraza. No, 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 quédese. Tengo que levantar la ropa en la terraza. Si a usted le gusta a Bibi Bal, viene y me lo dice acá. Te voy a sorprender con mi respuesta. ¿Con quién? Sí. Rosita. No sabe qué es, es ficción. ¿Rosita suegro? No, mi novia. Con Meg Ryan. No es más Meg Ryan, ¿eh? ¿Qué harías con Meg Ryan? Con Meg Ryan es para ir por la feria del libro caminando de la mano. Te das a cosas, comedia romántica. ¿La viste hoy a Meg Ryan? No, no hoy. Cuando hizo con Tom Hanks. Ahora no. Pero bueno, dejáme esa Meg Ryan triunfadora. No vaya por el sol porque se te derrite. Usted sabe que yo soy un romántico. No, estamos bien, te creo. Y estamos bien. Meg Ryan. Estamos bien. Aparte, es un lugar común, Meg Ryan de la mano por la feria del libro. Sí, tranquilo. Después de la feria del libro. A ver la boca. A ver la boca. La llevo a la bombonera. ¡Tos cala, pavón! Y Meg Ryan. ¡Meg Ryan, te he muerto! Escuchá. Pero por ahí. Primero la llevo al museo. Pero Nacional, ¿cuál? ¿Nacional? ¿Cómo? ¿Qué tiene que ser ese? ¿Tiene el Nacional? Sí. ¿A cuál? ¿Sabés por qué? Pará. Pará. ¿Por qué vos, como vos sos, yo te conozco, querés sacarte presión? Porque si quieres un hombre, mañana estás alrededor de ese nombre y de casa te putea. Entonces, bancátela. ¿Vos querés ver los huevos que yo tengo? Sí, quiero ver los huevos. Pamela David. ¡Oh! ¡Buen! No laburás más en América. Pero bueno, esto es pichón. Es pichón. Te cerraste la puerta de un canal por una bolideja. O sea, se murieron los guapos, boludo. ¿Para qué? Se murió Perón, se murió Balvin, pelotudo. ¿Para qué me chucía? ¡Eh, joda! ¡Eh, joda! Decía Guillermina Valdez y no la hubiera más. ¡Eh! Todos los valientes terminan en el sopa. Señor, señor. China es horrella. ¡Ah! ¡Ah, otro hijo de puta! No, no, no. No, 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 no. ¿No pará? ¿Por qué? Perdón, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? China es horrella, tengo un respeto alevoso. El señor dijo, yo iría de la mano. No dije estaría en la cama. No. Dijo, yo iría de la mano a comer ragia. Yo de la mano, yo de... Usted estaba afuera. Déjeme opinar a mí. ¿Qué opina acá soy yo? A mí me gustaría ir con China es horrella hablando y que ella me cuente. Está muy bien. Y me vas hablando. Sí, qué sé yo. Una mina extraordinaria, qué sé yo. Eso me gustaría. Bueno, es que a mí me pone loco. ¿Qué es eso? Es una fantasía. Ahora, ¿y sexual? Es sexual eso, porque yo escucharla a ella. No, sexual la feria, el libro no es. Ustedes están... Yo también, no, no. Yo dije, yo dije. Bueno, con Pamela David, vos tenés... Bueno, listo, yo te voy a decir algo. Algo probable de Nini Marcella. Jorge, está tu mujer. Sí. Es una mujer posesiva y celosa, lo sé. Y es muy parecida. He viajado con autos y he atendido. Se rompió el caño de agua. Agarra el aire y corre. Sí, sí. Sí, Claudia, sí. La ha visto padecer. No hay fantasma, el cuco no existe. Dos de la mañana, una chica gran. Los vasos están ahí arriba. Sí, ya está. La calcita a la derecha, mi amor. Lo bueno es que no hay de mucho hablar, Claudia. Bien. No. ¿Con quién? Argentina, fantasía sexual. ¿Bancas? Tela, negro. Sepárate de una vez por todas. De la actualidad. Seamos libres. A mí me gustaba también Pamela David, por eso le elegí a Claudia. Que son dos gotas de agua. Son dos gotas de agua. Dos gotas de agua. Me parece David Tablin. Una es una gota y yo tengo un chorro de agua. Ahora la tuya, a ver. Yo voy a decir dos. Dos. Dos personas. Nacionales. Y nada de Sandra Bullock. No, no. Yo me la bancaría. Nacionales. A mí no te la bancas. Yo soltero, por eso te da que... Pero bueno, pues una virtud también. Yo no fui a la iglesia con la Ave María, con el anillo. No, yo no. Bueno. La primera, y lo digo con el máximo respeto que me generas. Ah, gracias. Opa, la papa. ¿Mi mamá? Con Claudia tengo la... No. Bueno, pues igual le digo que es moderno. No, pero me gusta. No, no, no. Es fantasía. ¿Qué? No. Es más, te estoy incluyendo en la fantasía. Escucho una cosa. Te digo, a vos te veo filmando. No. No filmo mal, ¿eh? Y te digo... No filmo mal, es mucha parte de él, ¿eh? Vestido, vestido de Kisco. No, vestido de Kisco. Sí, güey. Y vos qué darías al chavo y la chinidrina. Bueno, nada. Pero yo con Clape, lo digo con amor. Mateo Totano está escuchando. Bueno, sí. Es una mujer que me ha generado... ¿Qué? Y fantasía. Trastornía. Claro, que bien, chelí. A vos te generas pesadillas. A vos la tenés todos los días. Yo no la tengo en la vida. Digo, sí. ¿Por qué no? ¿Vos querías que yo contestara en serio? No, pero ahora voy de vuelta. Ahora, a mí me vuela la cabeza. Y acá lo digo. Me vuela, pero me la vuela. Para, para, para. ¿Tenés ahí? Por la duda, a la señorita le digo que estamos en el Teatro Astral. Porque mañana va a venir. Esta noche va a venir. Hoy domingo. ¿Vos la vas a decir? No, pero están parejas, están parejas. No importa. ¡Vámele con la pareja! Le voy con la pareja. ¿Esto fue ese dos? Sí. ¿Tres? 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 No, dos, dos, dos. Esto yo ya lo dije. Una es María Laura Santillam. Intelectual que dice noticias del dólar. Con lentes. Y eso a mí me, y lo digo con todo respeto, María Laura. Es una, la veo y sueño con, pero no solo con el tema de, la cosa del Caribe, de estar CS, y con Viviana Sacone. ¡Uy, Viviana Sacone! ¡Preciosa! No, no, lo dije. No, no, tiene un nene. No, no, está mal. ¿Se separó? No, 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 ¿cómo? ¿Tiene el teléfono? No, no. Bueno, yo lo veía más allá del horizonte. No, de verdad. Trabajé demasiado en el horizonte. ¡Se ríen todo esto! ¡Se ríen todo esto! ¡Se ríen todo esto! ¡Se ríen todo esto! Yo lo veía más allá del horizonte, con Castriel, que también era una manteca, Osvaldo. En esa época, Osvaldo. Osvaldo, una belleza. Una belleza. Y Viviana Sacone la curaba ahí. Y ahí empecé a descubrir la imagen. Un día la tuve en Mirta, al y andando al lado, y yo, chicos, tartamudeaba. No saben lo que a mí me genera. Pero bueno, nada. ¿Quieres mandarle un audio? ¡No! Mándale un audio. Díganle, mándale un audio. Díganle, mándale, díganle quién sos. Me lo presto el ar y te mando un saludo. Oye, Dani, Dani, eres de Viviana Sacone, ¿verdad? ¿Qué hago? Sí, claro. Sí, sí, sí. Lo hago, ¿eh? Mándale, mandale, sí. Pero no. Anímese. Vamos, vamos. ¡Martín, Marcis! ¡Casate! ¡Bueno! ¡Casate! Hola, vi... Ay, se me cortó la concha. ¡Bórralo, bórralo, bórralo! ¡Que se puede borrar! ¡Ya padece mi mujer! ¡Ya padece mi mujer! ¡Bórralo, bórralo, bórralo! No, no, ¿y cómo se borra? No sé, hay una forma de borrarlo. No, no sé. Arranqué. Dudé, dudé, dudé. Dudé, dudamel. Pará, pará, pará que la borró. Ay, se puede borrar, ¿ve? Se borra y le aparece como borrado. Eliminar todos. Con confianza. Vamos. Hola, Vivi. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Soy Martín Bossi. Escúchame, estoy acá al aire con Carna, con Chichilo y con Raúl y a Johnny. Y me preguntaron, con Larry, y me preguntaron una fantasía intelectual. No sexual, intelectual. Y yo dije que estaba, nada, que cada vez que te veo a vos me pasan cosas de más allá del horizonte. Cuando te veía con Catriel, que Enrique se llamaba. Enrique, Catriel era, Enrique era el padre de Catriel. Y nada, me, nada, sos mi propósito en esta vida. Por ahí es muy fuerte y decírtelo al aire, pero esto. ¿Te inviste al teatro? No, al teatro las pelotas. ¿Qué teatro? No, no me vengas hoy al teatro. Pero que venga a ver. Bueno, venime a ver al teatro. Después yo te, ahora estamos al aire, me parece. Con esto del poliamor, ¿viste? Yo fijate que ahora estoy con la señora de Carna, Carna con Chichilo. Se armó un quilón volviendo. Larry está con Antonio Grimao. O sea, estamos mezclando, así que. Después te dejo mi pin. Estoy haciendo colchines. Ya fue, viajó. Eso tiene huevo. Eso tiene huevo, ¿eh? Eso tiene huevo. ¡Este es de Loma! ¡Este es de Loma! ¡Este es de Loma! Marcame otra, marcame otra. Marcame otra. Vamos a mandar mensaje. Dale, vamos a mandar mensaje. Dale, Larry. ¡Polá, polá, polá! Vamos a mandar mensaje. ¡Polá, polá! ¿Lo mandó? ¿Y sí? Sí, boludo. Sí, claro que lo mandó. ¿Tenés otra? Le mató a la... ¡Ay, déjame ver! Dale, dale, vamos a empezar. ¿Qué otros tenemos? Larry, dale, vamos a darle. No sé aquí. Tengo mayor un genio de recuerdo. Déjame ver, a ver. A cualquier chica que caiga le mando. ¡Loma, Loma, Loma! No, no tengo de Pamela. ¿De quién tenés? No sé. No sé. Tengo de Luis Novadesio. ¿Se quedé? No, está con tu programa nuevo. Cualquier chica que tenga... A mi productora, a Loli Bellotti. A Loli. No, a Loli Bellotti. No, una productora. ¿Y qué querés? Vos, tengo los teléfonos todas las famosas, yo. ¿Vos no tenés alguna famosa? No, famosa, sí, famosa tengo. Y vos no eres que le mandamos a la que caiga. A la que caiga, a la que tenga un juego. Espera, ¿qué buscas? Anita Tomás. A ver si tengo que parar. ¿Gladys Florimonte? Dale, dale, dale. A Gladys Florimonte. A Gladys Florimonte. Yo tengo acá mi teléfono. Busquen teléfono, Gladys Florimonte. A ver. Busquen famosa y yo en caro, negro. Carmen Barbieri. Carmen Barbieri también. A Gladys Florimonte, silencio, por favor. Gladys Florimonte. Silencio. Gladys, disculpa la molestia. Estoy acá con Larry al aire. Y estamos... Decirle yo. Soy Martín Bossi, claro. El modelo, el manequén. ¿Viste la mote? Bueno, nada que ver. Martín Bossi, googleame. Escuchame, estamos hablando de... Así viste que ahora está el modelo de Poliamor y todo este quilombo. Estamos hablando del tema de fantasías sexuales, pero en grupo. Y me dijeron cuál era mi fantasía. Y yo dije, Larry, vestido de Ian Guillain, con carna filmando, vestido de David Bisbal con unos rulos. Y tu personaje de Franchela, que decía... ¡Francachela! ¿Te acordás que decía? ¡Ay! Eso. Y vos. Y por ahí incluyo algo más. Este, nada. Te quería mandar un beso porque acá, como soy de Loma, yo, la persona que cae, mando mensaje. Y me dijeron, mandale un mensaje a Gladys. Estoy con muchas ganas de practicar muchas cosas con vos, Gladys. Te quiero, te respeto y te admiro. Nos vemos pronto. En la entrega de los Hugo, los Ace. Pero no... Que nunca ha sucedido este mensaje, pero... Cada vez que te veo tengo ganas de proponerte cosas. Un beso. Somos nosotros, les chiques. No hay por si las... ¡Les chiques! ¡Les chiques! Pará, pará, pará. ¿Y si contestan? La respuesta, negro. Carna, ¿no hay alguna para mí? Mi culpa es la molestia. ¿Es verdad? Estoy acá con la... ¿Y por qué dudan de... No, por qué dudas. Pará, pará, pará. Tengo la respuesta de Viviana Sacones. Yo no sé si... Sí, sí, lo sé, amigo mío. Escuchemos, escuchemos. Poné la respuesta de Viviana Sacones aquí. No, no. Me da fallo, poné. Martín, Martín, Martín. Vení, vení con el tío, vení. Vení, vení con el tío, vení. Más me das cada día. Aleluya. No, pero si es algo feo, ¿qué hacemos? No, no, no. Silencio. Micrófono. Silencio. Yo no puedo creer que este mensaje es en serio. Reconozco tu voz, sí. Se me ocurre que sí, que sos vos, que no es un imitador del imitador, del gran imitador que tenemos en el país. ¡Para, me estás confundido! ¡Para que sigues! ¡Cachate! Sí, verdad. Ya. Es un imitador que tenemos en el país, pero no puedo creer que esto esté saliendo al aire, que haya dicho eso. Bueno, de todos modos, me siento halagada. Tengo que decirte que es un halago. Bueno, te mando un beso. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Viviana! ¡Vamos, Viviana! ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Yo quiero el de Gladys, Flor y Monty. ¡Claro que es! Mirá, 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 volvé. ¿Cómo me decís vos a mí? El tío Larry. El tío. Tranquilo. Esto va bien. Respirá. No me tengo que apurar ahora. No te ilusiones. Ahora no me tengo que apurar, porque si le mando ahora, queda como un emoticón. Déjame mandarle un emoticón. No, no, no. Sí, sí, para que veas que es verdad esto. No, claro, claro. Para más que me peino, boludo. Peináte el Larry, peináte el Larry. Peináte el Larry. Sí, sí. Ahí está. Que esté carne y chichiro atrás, porque ahí está. Ahí está, mirá, ahí está. ¿Está buena? Se la mandó. Ahí ya se la mandé. Se va mandando. No me gustó. ¡No, por eso! ¡Borrála! No, ya está. ¡Borrála, borrála! Pero borro la mierda, no me gustó. ¿Cómo se borra? Y yo te borro, ves, hace eliminar todo. Lo que sea, otra, otra, otra. Pará, pará. Una foto, mandale la foto. Pero suena, pará, pará. Si saco con vos, suena. No, yo solo negro la foto. Apretá el agujerito. Yo miro, yo estoy mirando por otro lado como si nada. Si yo lo estoy mirando allá. Mándale, mandale ahí. Ya está, partí, ponlele, mandale ahí. Ahora, esto es importante, no hay chupagüe el programa, ¿eh? Ah, sí, 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 bro. ¿Qué le dio un pinte que tenía? Ahí está. Apretá, va el verde, el verde, apretá. El verde. Salió, ya salió. Ya salió. No, le voy a mandar otro mensaje. No, no. Le voy a mandar otro mensaje. Silencio, silencio. Vivi, esta es mi última versión, porque por ahí vos me googleás y salgo un poco deteriorado. Me puse 3.000 unidades de pelo. Fui al doctor Arturo. Mi cliente. Y doy más joven. Así que bueno, nada. Con el máximo de los respetos, te admiro también. Y esto está saliendo al aire y tu mensaje también salió al aire. Que Dios te bendiga. ¡Bravo! Y sos hermosa. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva Perú! ¡Vamos! ¿Se emocionó? ¿Se emocionó? No, se emocionó. Un momento lindo. Un momento hermoso, si los hay. Viviana, te esperamos la próxima semana. Para que venga a nuestro programa a contar acerca de qué pasó con Martín Bossi. Señores, señores, vamos. ¿Qué pasa? No, no, te vi con carita. Te vi con carita. Yo quería contar un cuento de borracho. ¡Ah! Ahora lo se le contaba. Para que la. Para que la. Para que la conozca. Para que la conozca. ¿Qué? Dice, ni un chupo venía caminando, viste. Entra el club. Entra el club. Y va pasando así y golpe de un peso, un máster. ¡Mira qué perrazo! La puta. La puta, qué grande es el perro. ¡Ah, bueno, bueno! Sigue caminando y había un rollo para limpiar las canchas. ¡Mira qué fácil para peligirle, cuerdadlo, eso! La puta. Nunca he visto un montón de cosas. Sigue caminando y se cae la pileta. Y se va a decir, no vayan a tirar la cadena, ¿eh? No vayan a tirar la cadena. No vayan a tirar la cadena. Es que lo viviste, pero no sabés. Esta noche te esperamos, Viena. Yo te voy a producir para que venga esta noche. Es muy fuerte lo que pasó, la verdad. Es muy lindo. Hace mucho que quería. Lo único que quería que ella, saber si ella me considera en el mundo. Y me dijo Martín, sabe mi nombre. Con eso es suficiente. No, no, que reconoció la voz. Me reconoció la voz. La voz, dijo. Es fuerte. La reconozco, dijo. Es terrible. A mí me voy shockeado. La verdad que... ¿Estás contento? Vine a comer un asado con mi amigo Larry, con Chichilo, con vos. Y me llevo una familia. Una familia de verdad, ¿eh? Dalma, Janina, Jana, Diego Junior. Y que la mames, maestro. O sea, yo no me comía la sacola. Y vos te lo acordás, Tola. Y bueno. Y no se pierdan las cosas que hace Martín por Instagram. En tu cuenta es arroba vos y Martín. Es buenísimo las cosas que suben del Papa, que sube de Maradona. Hay un montón de sketch que no se lo pueden perder. En YouTube, en el canal de YouTube, ¿no? Sí, sí. ¿Hay un canal de YouTube? Vos me estás de una manija. No, no. Pero hay una cosa que la verdad, yo lo disfruto mucho. Es muy linda la producción que hace. Sí, bueno, lo decís. La verdad que haría un problema. Igual pasa una pregunta. ¿Qué es más importante? ¿La renga de carna o el dato que tengo acá? Esto a mí me chupa un huevo de verdad. No, no. No, lo digo bien. Yo hice cosas maravillosas. He traído... No, no. No, me nié. ¿Por qué te crees? Ya lo he visto desmayarse. Entrar una gran actriz y decir... Jorge fue muy importante para mi vida actoral. La verdad, me pudo morir. Desde Loma de Zamora. Hoy conocemos el mundo. Señores, señores, a todos. Muchísimas gracias, Martín. Muchas gracias por venir. La verdad, me han hecho sentir como te hace. ¡Ah, Martín! Gracias. ¡Vale, pues hasta el próximo! Un beso aquello, ¿eh? Un beso. Un beso enorme. Chao. Ya nos fue. Un beso enorme. ¡Yale!